Gonzalo, nuevo informe de la Guía Estratégica para el Agro, y en esta oportunidad, pensando en el maíz 2022-2023, ¿qué nos dicen las primeras estimaciones? Hola Adriano, ¿cómo estás? Mira, hablando de maíz 22-23, en las estimaciones que habíamos hecho en mayo, hablábamos de una reducción de un 5% del área sembrada con respecto al año pasado, en la región Gea. Hoy esa área sembrada ya se reduce, estamos hablando de un 10% menos que el ciclo anterior, eso se debe fundamentalmente a las condiciones de sequía, a las lluvias que no llegan todavía en gran parte de la zona núcleo, y bueno, se traduce en 180.000 hectáreas menos que el año pasado, totalizando 1.66 millones de hectáreas que se esperan sembradas de maíz para esta campaña. Además de las condiciones de sequía, bueno, también está la incertidumbre o la coyuntura política, que también pesa, pero el primer condicionante es la falta de agua, y todos los productores y los asesores están muy expectantes a lo que pase con las lluvias pronosticadas para estos días, que eso va a permitir, o no, avanzar con la siembra de maíz en muchas zonas. También se está viendo que hay un considerable ajuste en el paquete tecnológico, más que nada en las fertilizaciones, hay zonas, por ejemplo, en Cañada de Gómez se está hablando de un 30% de reducción en las dosis de fertilizantes nitrogenados, también en algunas zonas se ve algún ajuste, aunque pequeño, en las dosis de fósforo, y lo que está sonando muy fuerte hoy en día es el paso a siembras tardías, a siembras de maíz tardío, en Corral de Bustos, por ejemplo, una zona donde el maíz tardío no es muy frecuente, y en el ciclo anterior habían sembrado la relación entre maíz temprano y maíz tardío, había sido de un 90-10, hoy ya se está hablando de un 60-40, a un 70-30, entre lo que es maíz temprano y maíz tardío. Y bueno, también sigue pesando bastante fuerte la posibilidad de pasar de maíz a soja de primera, incluso rompiendo los esquemas de rotación, ¿no? Así que hay mucha ansiedad y preocupación con respecto a lo que pasa con las lluvias en estos días, considerando que estamos a pocos días de arrancar la siembra temprana. Muy claro el panorama respecto a lo que es la campaña gruesa. Ahora, ¿cómo son en estos momentos las condiciones de trigo en la franja central de zona núcleo? Bien, en trigo, bueno, tenemos dos situaciones bastante contrastantes, entre zonas que fueron privilegiadas por lluvias de las primeras semanas de agosto, en donde los trigos todavía se mantienen en buenas y muy buenas condiciones, pero ya los técnicos nos dicen que fue un alivio, digamos, temporal, y ya serían necesarios nuevos aportes para que el trigo pueda mantener la condición, ¿no? Más considerando que gran parte de los lotes está empezando a encañar y los requerimientos van en aumento. Por otro lado, tenemos una zona comprendida entre, que comprende el extremo sur de Santa Fe y el extremo norte de Buenos Aires, y algo del este de Córdoba, en donde hace mucho que no llueve. En Colón, por ejemplo, hablamos de que se cumplen hoy tres meses sin lluvias importantes, y ahí, bueno, la condición de los trigos es bastante crítica, hay un 50% de cuadros en estado regular y malo, y bueno, ya se esperan mermas bastante importantes en el rendimiento. Por lo tanto, ahí la condición es más complicada todavía. Por último, Gonzalo, preguntarte por el pronóstico del clima, si bien algo nos anticipaste, ¿qué se espera en las próximas horas sobre la región núcleo del país? Bueno, fundamentalmente sobre el día de hoy y el día de mañana, sábado, se esperan condiciones, bueno, ya se establecieron condiciones de inestabilidad en la región núcleo, y hay probabilidad de lluvias aisladas, que probablemente privilegiarán más la zona este de la región núcleo, y no se descarta tampoco la posibilidad de que alguna de estas lluvias en zonas muy puntuales sean bastante intensas, con altos volúmenes en poco tiempo. Pero de nuevo, hablamos de lluvias aisladas, así que vamos a estar antes a lo que pase con esta lluvia.